Partido para mí hay dos partidos, hasta que nos empatan y desde que empezamos hasta que nos empatan. Yo creo que el equipo está haciendo un partido bastante digno, estamos teniendo nuestras ocasiones, hemos tenido gobernador, ellos también, porque a mí nos planteaba un partido de intentar tener el balón, intentar atacar, ellos tienen gente rápida, por fase está haciendo de ida y vuelta, pero yo creo que estábamos cómodos dentro del partido. Hemos logrado adelantarnos, que en teoría debe ser importante en este tipo de partidos, pero luego cuando nos empatan, que es una cosa que puede suceder, porque evidentemente está dentro de lo que va a pasar en un partido, a partir de ahí nuestra respuesta no ha sido adecuada, no ha sido adecuada a la exigencia del partido y a la importancia y a la trascendencia, porque encajes tres goles en siete minutos, teniendo que sacar de centro dos veces, pues la verdad que no, que nos ha faltado tener una reacción adecuada. El empate es algo que puede pasar, pero bueno, sigue quedando mucho partido. Y nosotros desde el empate al final del partido fuimos otro equipo totalmente distinto, o sea, se pueden hacer unas valoraciones hasta ese momento, y desde ese momento al final, está claro que el Sporting ha merecido ganar justamente, pero hasta ese momento yo creo que había otro partido. Bien, es cierto que con los partidos duran 95 minutos, nosotros no hemos sido capaces de ser acreedores a ganar este encuentro. A partir de aquí, pues evidentemente las situaciones se tornan mucho más complicadas, pero bueno, yo creo que nosotros ahora nos tenemos que centrar en intentar la salvación, ¿no? Bueno, necesitamos no menos de seis triunfos y hay partidos para conseguirlo. Evidentemente no es el día que más credibilidad tienen este tipo de palabras por cómo se desarrolla el partido, pero lo que tengamos que decir, no lo tenemos que decir de puertas hacia adentro, seguir manteniendo la calma, seguir intentando mejorar fundamentalmente los partidos fuera de casa, porque dentro tenemos una dinámica ahora mismo aceptable, y ganar partido. Yo creo que ahora mismo no hay otra, ¿no? Saber que nos tenemos que dejar hasta la última gota de sangre en intentar ganar esos seis partidos, ¿no? Evidentemente se han perdido en las dos últimas salidas, y además de forma dolorosa, dos oportunidades importantes, pero bueno, esto es deporte profesional, sigue, y si hasta ahora nos ha faltado esa reacción, esa arma en el partido, pues tenemos que encontrarla donde sea.